Mi amor, porque te das, pero que estamos de ser lo más hermoso dentro de ti Y no te olvides, cariño Ven a Canasco, ven, a gusto los años Primo, por nosotros, porque es la última noche Primo, porque mi amor, solo pienso que no te olvidaré Fueron tantas horas, tantas horas de amor Siempre me abierto, recuerda por siempre, dejarte de olvidar Fueron tantas horas, tantas noches de amor Que vivimos de veces, ya que no eres mi Solo diré, por ti, yo brindo Brindo por los ojos, por los ojos que pasamos tú y yo Brindo por nosotros, porque es la última noche Primo, porque mi amor, solo pienso que no te olvidaré Fueron tantas las horas, tantas horas de amor Si de novia de otro, recuerda por siempre, nunca te olvidaré Fueron tantas las noches, tantas noches de amor Fueron tantas horas, tantas noches de amor Que vivimos felices, ya que no eres mi Solo diré, por ti, yo brindo Todo sea un día, por ti, yo brindo Jesús Carrasco, a Juanpa Carriela Música 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 Música